Yo tengo gozo, tengo alegría, tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida Yo tengo gozo, tengo alegría, camino al cielo yo voy Yo tengo gozo, tengo alegría, tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida Yo tengo gozo, tengo alegría, camino al cielo yo voy Yo estoy contento porque en mí tengo la vida La vida eterna que Jesucristo me dio Yo tengo gozo, tengo paz, tengo alegría Camino al cielo yo voy Esa alegría que yo siento aquí en mi vida Yo no la cambio por la gloria de este mundo Yo estaba muerto y Jesús me dio la vida Camino al cielo yo voy Yo tengo gozo, tengo alegría Tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida Yo tengo gozo, tengo alegría Camino al cielo yo voy Yo tengo gozo, tengo alegría Tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida Yo tengo gozo, tengo alegría Camino al cielo yo voy En Jesucristo yo encontré la nueva vida La vida eterna que solo Él te puede dar Yo estaba muerto y Jesús me dio la vida Camino al cielo yo voy Esa alegría que yo siento aquí en mi vida Yo no la cambio por la gloria de este mundo Yo estaba muerto y Jesús me dio la vida Camino al cielo yo voy Yo tengo gozo, tengo alegría Yo tengo gozo, tengo alegría Tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida Yo tengo gozo, tengo alegría Camino al cielo yo voy Yo tengo gozo, tengo alegría Tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida Yo tengo gozo, tengo alegría Camino al cielo yo voy